El expresidente mexicano fue visto en Madrid con Tania Ruiz Eijelman Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. En la primera foto, Getty y Machis en medio de rumores de su posible divorcio de la ex primera dama Angélica Rivera, el expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en Madrid con la modelo mexicana Tania Ruiz Eijelman. En imágenes publicadas por la revista Quién, el ex mandatario aparece en compañía de la famosa, de 31 años, quien está divorciada del empresario Bobby Domínguez. Amigos, ¿qué creen? Que el licenciado Peña Nieto ya tiene novia y andan echando amor en Madrid, España. ¿Viaje pagado con el dinero que se robó el expresidente de México? Tania Ruiz Eijelman es la nueva conquista de Henry. De acuerdo con Univision, los comentarios sobre una separación de la pareja comenzaron cuando se supo que la primera dama se encontraba viviendo en una casa con valor de 64 millones de dólares de dólares en Los Ángeles, California, sin el político. Rivera negó ser propietaria del inmueble, y dijo que era rentada por el padre de sus hijas, el productor José Alberto, el güero. Castro. Te puede interesar, la foto de Luis Miguel posando junto a hijo del expresidente Enrique Peña Nieto antes del velorio de Del Mazo González que se realizó el 11 de enero, el último registro de una aparición pública de la pareja data de septiembre, de acuerdo con otros reportes, Rivera pasó el fin de año sola en Miami.